¡Junoka! 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 La otra clase quien nos hace el añoran poco antes... frecate ¡Jun과 you! ¿Y debéis ir a llevar una? ¡Ahhh! en mi lugar Si tienes más que hacer ¡Mando!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PAD cells inexactos!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡00!!! ¿Y por qué es eso? Por el día donde descubrí que tenía muchas cosas antes que descubrí que tenía tu bronzo No entiendo de sentimientos ni si jajan no entiendo porque no es como No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.